En este país, en este país, donde alardean de la palabra democracia, se está persiguiendo a poetas, a cantantes, a actores, a todo aquel que sea capaz de enfrentarse a este miserable sistema. Pero desde aquí, esta noche le queremos decir a todos que no están solos y que no nos van a callar, que adelante, que adelante, y como dijo aquel gran hombre, nos pueden golpear, nos pueden matar, pero solo obtendrán nuestro cuerpo muerto, pero jamás, jamás nuestra obediencia. Dale maestro, a ver cómo suena. Gracias. Veo pasar el tiempo que arranca mi juventud, juventud asesinada, de hormigón es mi ataúd. Ataúd que va en silencio, navegando en el olvido, lleva dentro el tormento, de mis gritos no hay testigos, tratado como a una bestia, pesoteaba mi dignidad en la celda de castigo. Me golpea un animal, me golpea un animal, golpes que ya ni siento, no paro de temblar, el otro dos rompe mi cuerpo, me acabo de orinar. Funcionario de prisiones, llámano hoy al carcelero, perro fiel que bien guardas, lo llames del infierno. Infierno de los pobres, paraíso de los ricos, el dinero es lo que cuenta, lo que menos el delito. Vivimos en un sistema, al que llaman civilizado, que condena su sistema. Los errores, con jaulas para humanos, y dicen esos demócratas, de corazón envenenado, que condenes el terrorismo, por los derechos humanos. Vemos pasar el tiempo, que arranca la juventud, de millones de presos, mañana puede ser tú. Vemos pasar el tiempo, que arranca la juventud, hoy ha muerto otro lamento, en el silencio de este ataor. Funcionario de prisiones, llámano hoy al carcelero, perro fiel que bien guardas, lo llames del infierno. Infierno, infierno de los pobres, paraíso de los ricos, el dinero es lo que cuenta, lo que menos es. Suena, 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 suena. Oh, 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 oh